Yo no sé si cuando uno empieza a hablar mucho de la edad es porque siente que la edad realmente lo está atacando, le está llegando de una manera, pero así, fulminante. De eso nos viene a hablar Junípero. ¡Buenas noches! Bueno, hoy vamos a hablar de la edad. Con la edad, todas las cosas cambian. Por ejemplo, los poderes cambian también. A un muchacho joven, ¿qué tiene? El poder sexual. Un adulto que busca el poder económico. Un viejito que busca el poder orinar. Es una cosa increíble. ¡Todo cambia! Miren, un muchacho joven, un muchacho joven está entusiasmado con la novia, sale al baño, se le moja el sombrero. En cambio, un viejito está con la viejita, sale al baño, se le mojan los zapatos. Es increíble. Lo que buscan los jóvenes es diferente a lo que buscan los viejos. Los jóvenes buscan novias, amigas. Los adultos buscan negocios. Los viejitos buscan remedios. El celular, mire, el celular es una cosa increíble. El celular de un muchacho joven está lleno de teléfonos de novias, de amigas, de amigos. El celular de un adulto, pues también tiene lo mismo, pero tiene negocios. Los viejitos no tienen celular. Tienen una libretica que guardan para aquí en el bolsillo con 10 teléfonos. Y todos son de médicos especialistas de alguna lágrima. Bravo, bravo, bravo. Las edades cambian, mire. Y ahora que digo ir al médico es complicado, con la edad es fregado. Con la edad es fregado. Una muchacha joven va al médico, la desnudan y la tocan por todas partes. La semana pasada llevé a mi abuelita y ni la lengua le hicieron sacar, oiga. Cualquier cosa lo alborota uno cuando uno está joven. Le dice a la novia, mi amor, tú me amas. Y ella, sí, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Y arranca la chupadina. Y el revolcón, un viejito. Vieja, tú me amas. Y la viejita, yo creo que sí. ¿Hasta cuándo? Dijo, hasta mañana que duerma. Es complicado. Los jóvenes, para enamorar, van a buscar las máquinas del gimnasio. Un viejito, para que me diolo quieran, la única máquina que puede buscar es la de un cajero electrónico. Eso es así. Eso es increíble. Los viejos siempre llevan del bulto. Siempre llevan del bulto. Mire, mi abuelo le tiene un miedo a los carros increíble. Le dije, abuelito, pues. Y no sale a la calle por eso. Le dije, salga el día de no carro. Salió, lo atropelló una bicicleta a mano. Yo voy a hacer un test que tengo acá. Yo voy a hacer un test que tengo acá. Y si usted está sufriendo alguno de estos síntomas, o conoce a alguien que sufra uno de estos síntomas, dice, sí, señor. A ver, vamos a ensayar. Sí, señor. ¿Se ha dado cuenta que en los últimos meses o años no lo llaman a usted de fiador ni nada de nada para nada? Sí, señor. ¿Ningún seguro lo recibe, ni siquiera el CISBEN? Sí, señor. Muy bien. ¿Siente olores extraños que nunca había sentido? Sí, señor. Y de pronto se da cuenta que el del golpe ya la es usted. Va a un baile y lo único que mueve son los ojitos. Compara los recibos del mes con los del mes pasado, así tengan tarifa fija. Sí, señor. Sale a hacer ejercicio en camisa de botones y con los mismos zapatos y pantalón. ¿Qué sale para una fiesta? Está cucho ya, está cucho ya. La mente hace compromisos que el cuerpo no puede cumplir. Esa es más brava, esa es más brava de todas. Es usted los que sabe todo, pero nadie le pregunta nada. Y esta, ¿alguno de ustedes se quita los dientes para dormir? Pero no se preocupen, señores, que el hombre no deja de reír cuando envejece, el hombre se envejece cuando deja de reír. Por eso estamos en este programa que se llama... ¡Sais! ¡Buenas gracias! ¡Gracias!